Muchas celebridades se han metido en disputas públicas entre sí a lo largo de los años, pero parece que ninguna más que las de la industria de la música. El estrellato musical no siempre es fácil. Para algunos artistas, una Némesis o dos llegan con el éxito. Desde rivalidades entre las grandes divas del pop o los grandes del rock, estas peleas nos han regalado momentos épicos en el imaginario colectivo, desde discusiones hasta enfrentamientos físicos que rozaron a uno que otro que iba pasando. Hoy te presentamos uno de esos momentos, sucedido en el año 1992, cuando en una de las mejores noches que ha tenido la entrega de los premios MTV Music Awards, se enfrentaron dos grandes de la música. Por una esquina, el principal representante de la escena grunge, Kurt Cobain. En la otra esquina, el irascible líder de Guns N' Roses, Axl Rose. El principal afectado, el piano de Sir Elton John. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en la Música Era el año de 1992. Una nueva década comenzaba a sentarse con paso firme. Un año atrás, el grunge había explotado. La música, las camisas a cuadros anchas, los jeans desgastados o rotos, las gorras hacia atrás y una actitud antipop, estaba invadiendo a toda una nación. En esa época, los MTV Video Music Awards, habían sido durante mucho tiempo, uno de los principales eventos en el calendario del rock and roll. Pero la ceremonia del 92 fue un hito. Había un cambio en el aire. Los meses anteriores habían visto al grunge clavar un estaca en el corazón de la escena glam metal, que había dominado MTV y las listas estadounidenses a finales de los 80. Y a decir verdad, es muy difícil elegir un solo punto culminante de los VMAs de aquella noche. U2 interpretó Even Better Than Real Thing vía satélite con Dana Kirby en la batería. Nirvana tocó Litium. Michael Jackson presentó Black or White desde su gira en Londres. Howard Stern descendió de las alturas con su disfraz de Fartman. Es un perro. Es un perro. Es un olor realmente mal olor. Ladies and gentlemen, Fartman. Y Chris Cross y Magic Johnson presentaron Mejor Video Femenino. Probablemente uno de los mejores Video Music Awards de la historia, ya que la noche concluiría con Guns N' Roses, interpretando November Rain de casi 9 minutos con Elton John al piano. Pero, no nos adelantemos tanto. La historia que les estamos presentando tiene un contexto. Axl Rose siempre había estado interesado en los principales impulsores del grunge, Nirvana. Las invitaciones estaban puestas en la mesa, tanto para que tocaran en su fiesta de cumpleaños, hasta que se unieran a la gira que tenían programada con Metallica. Solo para que ambas ofertas fueran rechazadas, Kurt Cobain y compañía argumentaban que Guns N' Roses eran solo una banda de rock comercial y no estaban interesados en ninguna colaboración. Ante tal respuesta, Rose declaró apenas cinco días antes de la gala de los Video Music Awards, que Kurt Cobain y Courtney Love eran solo una pareja de junkies, y que si su hija nacía deforme, ambos deberían ir a prisión. Todo esto ha acontecido en un concierto en Orlando, Florida. Ese es mi sentimiento. Y él es demasiado bueno y demasiado cool para traer su rock and roll a ti. Cinco días después, el escenario estaba listo para un enfrentamiento. Como la asegura Amy Fenerty, directora de programación musical de MTV en aquella época. Yo solo tenía 20 años, era bastante joven en el departamento de programación. El día anterior a la entrega de premios, todas las bandas entraron a ensayar, y desde ahí las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Como lo compartimos al principio, Nirvana tocaría a Litium y Guns N' Roses, la icónica November Rain, junto a Elton John. A pesar de esto, y siempre según testimonios de los allí presentes, una vez en el backstage de los premios, Axl tuvo la intención de ir en Son de Paz a hablar con Kurt y su banda, acompañado claro de su novia de ese entonces, Stephanie Seymour, y una media docena de guardaespaldas. Kearney Love, al ver esta escena, le preguntó, en tono sarcástico, Axl, ¿te gustaría ser el padrino de nuestra bebé? A lo que Axl, volviéndose completamente loco, respondió, ¡Cállate, perro! ¡O te daré una palita! Entonces Kurt Cobain dijo, dirigiéndose a su mujer con un tono de burla y sarcasmo, ¿Oíste? ¡Cállate, perro! Lo que provocó las risas de todos los presentes y descolocó por completo a Axl Rose. La jugada se completó con Stephanie Seymour, que era una top model, preguntándole a Kurt y Love si ella era modelo, a lo que la cantante respondió, ¿No? ¿Eres tú acaso cirujana cerebral? Con el ambiente así decaldeado, entre burlas, empujones, guardaespaldas y demás, Dove McKagan, bajista de Guns N' Roses, que por entonces vivía sumido en un mundo de adicciones, intentó agredir a Chris Novoseli, bajista de Nirvana, mientras éste se dirigía al escenario para su actuación. Las cosas para ese momento no llegaron a más. Ya en el escenario y tras correr una gala impresionante de los MTV Video Music Awards, Nirvana hizo una gran presentación de Litium. Con la energía de ser vistos por más de 300 millones de personas desde sus casas y con los ánimos prendidos desde el backstage, la banda comenzó a destruir su equipo en pleno escenario. Ante tal asombro de lo que ocurría en ese momento, se escuchan los gritos de burla de Dave Roll. Pero la cosa no terminó ahí. Una vez concluida la actuación de Nirvana, saliendo del escenario, Kurt se encontró con dos pianos que estaban preparados para la siguiente presentación, en el que Axel interpretaría November Rain. Ante tal momento y con la energía al tope, Kurt Cobain decidió llenar de escupitajos las teclas de uno de los pianos, pensando que sería Rose el que estaría sentado tocando en vivo para la televisión. Pero la sorpresa fue otra. Cuando descubrió que quien estaba sentado tocando aquel piano lleno de escupitajos era el mismo Sir Elton John. Según Ernie Daly, técnico de guitarra de Nirvana, Kurt entró riéndose a carcajadas confesando su travesura, pero justo viendo la ceremonia en los monitores del backstage, descubrieron su gran error. No estoy seguro de qué fue más divertido, la cara de horror de Kurt por lo que había hecho, o la imagen del Don John tocando ese piano con toda la energía del mundo. ¿Qué pasó después? Al día siguiente, en una apresurada conferencia de prensa convocada por los miembros de Nirvana, revelaron su versión de la historia, mientras que Guns N' Roses mantuvo un discreto silencio, aunque Axl Rose explotó por completo al saber el último acto de Cobain de aquella noche, y la relación entre Nirvana y Guns N' Roses se pudrió definitivamente. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en la Música